A pesar de que América no tendrá el 100% a tres seleccionados de cara al inicio de la apertura 2016, en el cuadro de Coapa no hay pretexto si tienen que dar resultados desde el arranque de la competencia en busca de cosechar puntos. Por compromisos con su respectiva selección nacional, Michael Arroyo, Oribe Peralta y Paul Aguilar no llegarán en su mejor nivel físico y futbolístico en los primeros duelos de la campaña venidera. Creo que si no ellos todos tenemos que empezar de cero, es un nuevo torneo, un gran compromiso que está muy... Tienen todo, la verdad que tengo muy contento, muy ilusionado de verlos trabajar a todos que quieren estar dentro del supuestamente cuadro titular. Están todos para iniciar la primera jornada, salvo yo creo que por ahí se nos va a dificultar un poquito Michael, Oribe y Paul que por sus dos semanas de descansos que son, eran forzosos dárselas, pues me llegarán casi al inicio de lo que es el torneo, pero creo que en poco tiempo los pondremos a punto. No, no, porque desventaja si me dijera es que tuviera seis, yo creo que son tres jugadores que si te lo puedo asegurar que todos ellos me van a decir pero yo inicio, ellos no viajarán con Estados Unidos, ellos se presentan el cuatro, tendrán una en México, se quedarán en México a una base de trabajo de dobles turnos para poder integrarlos la última semana previo a lo que la liga y que estén a punto para si ellos, bueno al final yo también siempre le pregunto al jugador qué tanto está, a lo mejor no para iniciar, para ir a la banca o para jugar medio tiempo.